Mapeando la cultura libre es el primer podcast en español dedicado a difundir proyectos patrimoniales que se enmarcan en el movimiento de cultura libre y acceso abierto desarrollado por Wikimedia Argentina. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que el mapa me condujo a una localidad de la provincia de Jujuy llamada Caimancito. Preguntando por sus instituciones culturales una vecina me indicó dónde se encuentra la biblioteca del lugar. Vamos para allá a ver con qué nos encontramos. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia. Perdón que te interrumpa, ¿vos es el bibliotecario de este lugar? Hola, ¿cómo andas? Sí. Bien, ¿me dirías tu nombre? Fabián Amoní. Un gusto, Fabián. Mira, te cuento un poco a ver si me podés ayudar. Hace unos días encontré un mapa, este acá, encontré este mapa que es el mapa de la cultura libre de Argentina y si ves bien, en la segunda parada aparece este lugar. ¿Me podrías indicar exactamente cómo se llama esta biblioteca? Bueno, la biblioteca se llama José Ingenieros. Es la única biblioteca de Caimancito, Jujuy. Ok. Bien, ahora entiendo que si la biblioteca está en el mapa es porque deben estar trabajando fuertemente en el desarrollo de la cultura libre del país. ¿Esto es así? ¿Me podrías indicar con qué proyectos? Sí, bueno, estamos trabajando, empezamos un proyecto hace un año con Wikimedia, que tiene que ver con visibilizar la biblioteca a través de referenciarla en artículos de Wikipedia, sumando imágenes del pueblo, de la biblioteca. ¿Y esto lo hacen de manera comunitaria? De momento es únicamente nosotros aquí en la biblioteca, pero sí hay una idea que esperemos que se geste este año de sumar a la comunidad. ¿Y nos podés adelantar algo? Queremos reconstruir la historia del pueblo a través de imágenes, fotografías, ver también si se puede articular con videos o entrevistas orales. ¿Y acá cómo sería exactamente? ¿La comunidad, de manera particular, pero también en conjunto, aunque suene quizá un poco contradictorio, van a ir subiendo sus artículos, sus aportes? Sí, como biblioteca la idea sería convocarlos a ellos, hablarles, contarles sobre este proyecto que tiene que ver con rescatar la memoria local a través de sus aportes. Bueno, primero que ellos colaboren donando fotografías antiguas del pueblo y que después haya como otra convocatoria para gente quizás un poco más joven para que fotografíe lugares actuales y hacer como un contraste entre un lugar a través de fotografías viejas y fotografías nuevas. Tratar de ver si se puede involucrar a los colegios, a las escuelas. Hacerlo más colaborativo, digamos, formar redes. Entonces sería como un contraste o más que contraste, quizá una evolución del lugar en diferentes épocas. Totalmente, sí. Con acervos de los que tengan cada una de las personas en sus casas cuando hablamos de algo antiguo y la creación de material nuevo, contemporáneo, para representar lo actual, ¿correcto? Sí, sí, totalmente así. Buenísimo. Y respecto de las fuentes de Wikipedia, ¿qué me podés contar? Nosotros estuvimos trabajando el artículo de Caimancito y para eso, bueno, estuvimos investigando en un libro que se editó aquí en Jujuy, en la editorial de, si no me equivoco, de Educación o de Cultura de Jujuy hace bastante tiempo que tiene la historia de, una historia bastante breve de los pueblos, ¿no? De cuándo se fueron fundando y eso. Y a partir de ahí, bueno, rescatamos algo de información, pero bueno, la idea es seguir buscando, digamos, para complementar la información que ya está en Wikipedia del pueblo. Claro, contrastar con otras fuentes para que cada vez sea el conocimiento colaborativo, pero a la vez fiable, ¿no? Justamente por la seriedad de las fuentes. Totalmente, sí, sí. Sí, o sea, buscar fuentes, digamos, escritas y también tratar de sumar entrevistas a gente, sumar entrevistas a pobladores, que nos den indicios también y por ahí son como lineamientos para seguir buscando en otros lugares. Genial, un arduo laburo, pero va a estar interesante. Sí. Respecto del acervo de la biblioteca, ¿cómo va a colaborar a la hora de ampliar esta información que va a estar en Wikipedia? Generalmente, como que estamos acostumbrados a encontrar libros únicamente en las bibliotecas y como que son libros editados en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, lugares centrales del país, digamos, y como que se tiene descuidado el contenido local. Entonces, esto sería como una forma de crear colecciones digitales, que en este caso imágenes, relevar fuentes locales para complementar lo que le está en Wikipedia y por ahí también puede servir como una especie de antecedente. Por ejemplo, si no hay muchas editoriales de Jujuy que hablen de Jujuy, sería como un antecedente para pasar esa información al Estado o a otras editoriales independientes que quieran sumar ese tipo de contenido en la provincia. Porque inclusive muchos libros que hablan sobre la historia de Jujuy son editados en Córdoba. Claro, como que no hay una mirada, o hay poca mirada propia, ¿no? Y local del propio Jujuy. Totalmente. Y este trabajo con la comunidad y a partir de la biblioteca serviría para robustecer justamente esa mirada propia. Claro, sí, sí. Y la idea, entiendo que además cada persona, joven, más grande, adulta, o incluso me dijiste escuelas, niños o adolescentes de escuelas, puedan dar su mirada y su aporte. ¿Es así? Totalmente, sí, sí. Y la plataforma sería Wikipedia. Wikipedia, Wikimedia Commons. ¿Comes también? Principalmente esas dos, sí. ¿Tenés ya la diferencia entre Wikipedia y Wikicommons? Sí, Wikipedia es una... una... una ediclopedia, básicamente. Y todo lo que está ingresado ahí es de segunda mano. Es decir, todo lo que está ahí está referenciado o primero estuvo en un libro original, en una creación original. Y este Wikimedia Commons nos permite subir archivos multimedia originales. También podría usarse para digitalizar fotografías antiguas, pero serían originales de todas formas. O sea, uno es más textual, digamos, lo que vamos a encontrar es texto, que sería Wikipedia. Y en el otro, en Wikicommons, encontraríamos lo que es más imágenes y además que pueden ser antiguas o contemporáneas. Sí, sí. Buenísimo. Buenísimo. Tengo otra... una pregunta personal. La pregunta es, ¿qué te motivó a conocer más sobre este movimiento de acceso abierto, de cultura libre, a nivel personal, profesional? Sí. Yo empecé, creo que haciendo un curso de Wikipedia y educación, si no me equivoco. Y ahí es como que ya me quedó el enlace, el contacto, digamos. Y de mí inscribí en cursos que estaban más relacionados a bibliotecas, tanto en educación así, sino directamente a biblioteca. Y investigando, bueno, también por los cursos, es como que descubrí que es una herramienta para bibliotecas, pero también para bibliotecario. Yo soy técnico bibliotecario y es como que encuentro que todos los proyectos de Wikipedia, perdón, de Wikimedia, son recursos para el bibliotecario transparencista, para crear colecciones, para trabajar tecnologías como la digitalización, para aprender sobre alfabetización informacional, alfabetización digital, para que uno como bibliotecario proponga actividades dentro de la biblioteca para generar actividades de capacitación en los usuarios, sumarlos a ellos a que creen contenido. Claro, y falsitar es justamente el uso de esos acervos, que a veces en las bibliotecas quedan como resguardados y que si no vas físicamente quizá no se usan, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bien. Entonces hiciste ese curso y después tengo entendido que colaboraste o estuviste a cargo de relevar bibliotecas populares del país. Sí, en el 2021, si no me equivoco, hubo una convocatoria de Wikimedia y el Banco Interamericano, que se llamaba Cultura para Abriles, no, Ciudadanía Digital. Ciudadanía Digital. Bueno, participaba gente de toda Latinoamérica y después, bueno, se evaluaba con un proyecto y de esos proyectos se iban a seleccionar a 10 personas, si no me equivoco. Entre ellos quedé yo y con eso, bueno, realicé una pasantía el año pasado que, bueno, el trabajo consistió en hacer un relevamiento de bibliotecas populares, ver si estaban representadas, digamos, en Internet, particularmente en Wikimedia, tanto en artículos en Wikipedia, en imágenes en Wikimedia Common. Y se dictó una convocatoria, un curso para bibliotecas populares que tenía que ver básicamente con enseñar o mostrar los recursos de Wikimedia en relación a las bibliotecas, las posibilidades que había, digamos, en articular wiki con bibliotecas populares. ¿Y de ese relevamiento, algunos ítems sobresalientes que nos puedas contar? Sí, lo que vimos es que, por lo menos en mi provincia, vi que estaban bastante desactualizados los datos. Por ejemplo, había bibliotecas que figuraban como que estaban en la actualidad y que ya no existen. Es algo negativo. Pero también en otras provincias sé que afortunadamente se daba al revés, que había más bibliotecas de las que figuraban, digamos, en la base de datos oficial. Ok, se fue como actualizando esa base, digamos. Sí, sí. Y en esta experiencia, lo más positivo que hayas encontrado y quizá los obstáculos para las bibliotecas a la hora de abrazar el acceso abierto. Sí, a ver, lo positivo, digamos, descubrir cada vez más las herramientas, la potencialidad que tienen en bibliotecas y en bibliotecarios. Lo negativo, particularmente en las bibliotecas populares, es que generalmente están administradas por gente mayor, como que más reacia al uso de tecnologías. Esto es como un impedimento, digamos, que no se logra que se apropíen de las herramientas. ¿Y cómo crees que lo podríamos solucionar? Yo creo que no publicitando, promocionando más las herramientas, uno como bibliotecario o también como estudiante, apropiarse de estas herramientas y después llevarlas al lugar de trabajo, mostrarlas desde la práctica y en terreno, digamos. Perfecto. Y ya una última pregunta y te dejo seguir trabajando. ¿Qué le dirías o qué le recomendarías o si dirías a un profesional, bibliotecario, archivista, que quiere comenzar a trabajar en proyectos de acceso abierto? Y le diría que, bueno, que se le dé una vuelta por la página de multimedia, que conozca, que lea, que participe de los cursos, tanto de cultura, de educación, porque todo está recontra relacionado y, como te digo, realmente es una herramienta. Es gratuita, sí, pero bastante buena, potente. Es como que para mí tiene todo que ver, digamos, con la biblioteca y los bibliotecarios, todo lo que es wiki. Y ahora sí, la última, prometo la última. ¿Qué beneficios o qué potencialidades les ves vos al acceso abierto respecto de las bibliotecas populares? La creación de colecciones, la propuesta de colecciones a la comunidad y el uso en la formación de habilidades digitales. Que el personal conozca o aprenda estas habilidades. Sí, que aprenda el personal, pero también que después lo pueda volcar a los usuarios de la comunidad. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por dejarme entrar a la biblioteca y compartir, obviamente, con nosotros tus proyectos, que espero, y estoy casi segura, que van a servir de inspiración a otros colegas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos. Nuestra visita a Jujuy ha sido súper productiva. Conocimos cómo una biblioteca popular de una localidad pequeña del norte del país puede contribuir con la consolidación del acceso a bienes culturales y con la construcción de un conocimiento colectivo y situado y además narrado en primera persona. Así que imagínate lo que podría ser tu institución. El mapa me indica ahora que nuestra aventura continúa en el Chaco, puntualmente en el Instituto de la Cultura de la Provincia. ¿Me acompañan? Este fue el tercer capítulo del podcast Mapeando la Cultura Libre desarrollado por Wikimedia Argentina. Agradecemos el testimonio de Fabián Mamani, bibliotecario de la Biblioteca Popular José Ingenieros de Caimancito, provincia de Jujuy. ¡Gracias! 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 We're smiling